Las cuadras, sector de Chillo Gallo. Los moradores están preocupados. Argumenta que la venta de droga es constante y que los delincuentes ingresan a las casas. Chillo Gallo, barrio Las Cuadras, sur de Quito. Hay una mujer tratando de ingresar a una vivienda cuando se le acerca una motocicleta. El delincuente forcejea con la víctima. Ella se resiste para que no se lleven su mochila. Y aunque está lloviendo, eso no fue impedimento para los antisociales. De esta problemática hablamos con los vecinos. Los robos son el pan de cada día. A noche a mi hielo también le robaron aquí, cerca del PAI le robaron. Igual se subía guardando su carrito en otro garaje y subió y la cogieron entre dos y le pegaron y le robaron el celular. Dos veces me han asaltado aquí por el sector. En la parte de aquí, con cuchillo en mano. Y cerca del callejón igual. Los problemas de inseguridad son por varios motivos, explican. Este callejón, el principal, ubicado entre la Dionisio Mejía y Mariscal Sucre, se ha convertido en punto de venta de los comerciantes informales, donde, a más de eso, se camuflan los microtraficantes, según señalan. Que el callejón se acumulan los fumadores, los magos que venden entre ellos y se esconden como ambulantes. De allí están muy cerca estas canchas, donde se quedan desconocidos a consumir. En horas de la tarde y noche ya nadie pasa, porque es bajo su responsabilidad. De la misma manera, no les importa que estemos personas haciendo actividad física, que estén los jóvenes jugando, no les importa, consumen delante de niños, delante de jóvenes. Están preocupados, piden más presencia policial, porque desde hace mucho, los delincuentes se llevan lo que pueden. Hasta les quitaron el sueño. Tienen que pasen silbando por la casa, pasen silbando a ver si es que hay perros. Si es que hay perros, se van de largo. Pero si es que no hay...